Shabbat Shalom, chicas, ¿cómo están? Yo sé que no me van a ver, casi que solo me van a escuchar. Voy a... Hola, aquí vamos a dar por inicio Shabbat hoy, un poquito más tarde de lo normal, que cada una tenga Shabbat Shalom en su familia. No me van a estar viendo en ratitos porque prefiero enseñarles cada una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a trabajar con las mismas copias del fin de semana pasado. Las que lo tienen, úsenlo por favor y vamos a encender las velas en este momento. Vamos a la página de encendido de candelas. Esto yo se los compartí en el grupo de WhatsApp a cada una de las estudiantes y aquí empezamos las oraciones. Quiero decirles que usted prepara su mesa como usted guste. Estos son mis libros de estudios, el Sidur, el libro de Salmos, la Torá. Aquí tengo el Tikkun Aklali. Esta es la menorá simbolizada o tipificada por el Salmo 67. Aquí tengo una más pequeñita. Tengo relojes de arena tipificando el tiempo perfecto de Hashem, el tiempo Kairos. Aquí tengo una foto familiar. Mi esposo, estoy yo, están mis hijos y aquí tengo una sobrinita que es una petición especial que le he puesto a Hashem desde hace un tiempo y Barú Hashem ya la respuesta está. Vamos a hacer el encendido de las velas. Bendito eres tú eterno, soberano del universo que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado encender las candelas de Shabbat. Normalmente se deben de prender dos. Uno por la esposa y otra por el esposo. Y si usted tiene una petición especial como yo, pues entonces usted enciende una tercera. que yo aquí la pongo. Esta tercera es por mi sobrina nieta. Ella se llama Sofía. Pronto la vamos a tener acá con nosotros en estos días. Aunque no vaya a estar conmigo en mi casa, va a estar con mi familia. Algunas que les he compartido la situación, pues saben de qué estoy hablando. Ya aquí encendimos las candelas. Dicen los cabalistas que usted puede encender dos candelas por su familia, hace la oración, y puede encender diez más tipificando la sefirot del árbol de la vida. Así es que usted puede encender las candelas que guste, entendiendo que la candela es el mandamiento que Hashem nos da, pero la luz es la luz de su Torah. Que a todos en este Shabbat nos alumbre el entendimiento de su Torah. Que su familia sea alcanzada por la luz de la Torah de Hashem. Que a ninguno en su familia le falte la luz. Que a ninguno en su familia le falte la paz. Que a ninguno en su familia le toque la enfermedad. Sino que todos sean llenos de la presencia de Hashem. Buenas noches. Shabbat Shalom. Aquí estamos. Empezamos a recitar las oraciones. En este día me acompaña mi mamá. Hola mamá. Hola. Pero no quiere salir en vivo. No quiere salir en vivo, pero ahí me está acompañando. Ahí está. Empezamos. Vamos a la página 210. Ok. Ya hicimos la oración de las velas. Ya las encendimos. Aquí quedan. Si usted tiene peticiones, lo que va a hacer es que las va a poner y encima pone las velas de Shabbat. O como en este caso, que yo tengo aquí las fotos. Aquí tengo la menorá. Ok. Y las velas alumbrando. Siempre. Ahorita porque estamos haciéndolo en vivo. Pero es importante que usted ponga sus velas de Shabbat, sus peticiones, viendo al oriente. Siempre. Vamos a empezar con las bendiciones. Sea tu voluntad, eterno Dios nuestro y Dios de nuestros ancestros. Que nos tengas compasión. Que nos tengas misericordia. Misericordia de mí y que actúes con gran bondad hacia mí al concederme hijos que cumplan tu voluntad. Que se dediquen a tu Torah con motivos puros. Que ellos irradien Torah por el mérito de estas velas de Shabbat. Tal como está escrito. Pues el precepto es candela y la Torah es luz. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos es profético. Les estoy hablando palabras que nosotros hemos aprendido en el caminar cristiano. Todo lo que nosotros hacemos son códigos. Son cabanots. Ok. Todo lo que nosotros hacemos en Shabbat, eso se llama plasmar en tierra y enviar un mensaje al reino de los cielos. Y la... Ok. Pues el precepto es candela y la Torah es la luz. Y también ten compasión y misericordia de mi esposo. Mencione a su esposo. Cada mujer que está casada, mencione a su esposo en este punto. Yo voy a mencionar a mi esposo. Elvin Díaz, hijo de Juanita. Concédele una larga vida, años de paz, con bendición y prosperidad. Ayúdale a cumplir tu voluntad con integridad. Que así sea tu voluntad. Que la dulzura del Eterno esté sobre nosotros. Que Él establezca para nosotros la obra de nuestras manos. Que afirme la obra de nuestras manos. Eso está en Salmo 90, 17. Cuando nosotros oramos que Él afirme la obra de nuestras manos. Vamos a llevar las manos a la luz de las candelas. Que Él afirme la obra de nuestras manos. Padre, afirma la obra de nuestras manos. Que lo que nosotros realicemos esté siempre a tu luz. Que nada de lo que nosotros hagamos te ofenda. Que no pequemos con nuestro actuar. Vea todo lo que estoy diciendo. Todo esto se hace calladito, pero yo le estoy hablando para que sepa lo que plasmamos en tierra al hacer este símbolo. ¿Ok? El trabajo de mis manos siempre esté delante de tus ojos. Y también está el texto bíblico que dice, y todo lo que hagas te saldrá bien. Y todo lo que emprendas te saldrá bien. ¿Ok? Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, eterno mi roca y mi redentor. En el Shabbat pasado les expliqué por qué cuando oramos por el corazón nos tocamos la mente. Entonces, para ya no atrasarnos más o no durar tanto, ya no les voy a ir explicando como la vez pasada, pero el video está en YouTube. Usted puede ir a buscarlo como Silvia Elena Álvarez Luna en YouTube. Y ahí está iniciando las oraciones de Shabbat. Vamos a hacer las oraciones de Shalom Alejem. Este es un canto muy lindo que se lo voy a compartir, pero aquí en Facebook no lo podemos poner porque nos pararían el video. No podemos poner a sonar música que no sea propia. Esto está en la página 254 de las copias que tenemos y lo voy a hacer en hebreo. El sábado pasado lo hicimos en español, hoy lo quiero hacer en hebreo. La página 254. Shalom Alejem. Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Una vez más. Shalom Alejem. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Dos veces más. Boahem. Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Boahem Leshalón. Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Boahem Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Boahem Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Boahem Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe. Amelajim Akadosh Baruchú. Dos veces más esta parte. Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe Amelajim Akadosh Baruchú. Leshalón Malajé Asharet. Malajé Elyon Melech Malhe Amelajim Akadosh Baruchú. El Dio de Jesaredibleh Valuchá. Amelaj Bejoldera Jehá Adonai Yismor Setehá Uboeha Meatá Beat Olam. Tielo Ma purpose. El Dios ordenará a sus ángeles con respecto a ti para protegerte en todos tus caminos. Eso lo tenemos en Salmo 91.11 El Eterno protegerá tu salida y tu venida desde ahora y para siempre Esta partecita la tenemos en el 121 En el Salmo 121 Ahora vamos a recitar el texto de Proverbios Que habla de la mujer virtuosa Aquí sabemos que está hablando de Shabbat Por eso lo recitamos Si tu esposo participa en Shabbat Él es el que recita todas las oraciones Estas veces que yo estoy haciéndolo en vivo Mi esposo decide no participar Pero cuando no estamos en vivo Él es el que hace las bendiciones Página 255 Es muy importante que sepamos que las bendiciones las hace el esposo Si él no quiere participar Lo hace la mujer sola y bendice toda su casa Una mujer valiosa ¿Quién hallará? Más allá de las perlas es su valor En ella confía el corazón de su esposo Y a él no le faltará fortuna Ella le prodiga el bien y no el mal Todos los días de su vida Ella busca lana y lino Y sus manos trabajan con ahínco Es como los buques mercantes de las lejanías Trae su alimento Se levanta mientras todavía es de noche Y provee el sustento para su casa Y la ración para sus doncellas Mujeres que nos levantamos de madrugada A plasmar códigos, a bendecir Vamos habitación por habitación Vamos hijo por hijo Recitando palabra para cada uno de ellos Planea un campo Y lo adquiere con el fruto de sus manos Planta una viña Ciñe con firmeza sus lomos Y da vigor a sus brazos Da vigor a sus brazos Se esfuerza A pesar de que pueda estar cansada Siempre da la milla extra Porque entiende que ella es la mujer llamada A ser los cabalot Y a plasmar la bendición para su casa Para sus hijos Para su esposo Para su vida La mujer tiene una responsabilidad espiritual Muy grande en la casa Así como la responsabilidad del varón Que es suplir las necesidades físicas Sostener Llevar el alimento físico La de la esposa es quedarse en la casa Limpiando la atmósfera Bendiciendo la vida de sus hijos Y allanándole el camino al esposo Con oración Prueba que su mercancía es buena Por lo que su candela No se apagará de noche Extiende sus manos hasta la rueca Y sus palmas sostiene al uso Su palma tiende al pobre Y sus manos extiende al necesitado Tiene la respuesta Es una mujer sabia Es una mujer prudente Y sabe cómo cubrir las necesidades Del que se le acerca No temerá por los de su casa A causa de la nieve Pues todos en su casa Están vestidos con lana carmesí Protección a causa de sus oraciones Y su crecimiento espiritual Coberturas recamadas Ha hecho para sí Su vestido es de seda Y lana púrpura Conocido es su esposo En las asambleas Cuando toma asiento Junto con los ancianos De la tierra Un hombre sabio Una mujer que se encarga De poner en alto A su esposo Porque este se lo merece Porque este es cumplidor De la Torah Porque es un hombre responsable Es un hombre que ama Cumplir los mandamientos De la Torah Y suple para sus necesidades Es un hombre que protege Hace un manto Y lo vende Entrega un cinto Al mercader Hace un manto Y lo vende Y el cinto Que entrega al mercader Es de una vez Prepara el próximo pedido Vigor y majestad Son sus vestidos Y alegre Reirá El último día El último día ¿De qué? El último día De su vida Se va feliz Se va contenta Porque sabe Que hizo lo mejor En esta tierra Puede ser Que no todo Este resuelto Pero ella hizo Lo mejor Y no tiene remordimientos No tiene carga No tiene culpa Porque lo que supo hacer Lo hizo Y cada quien es libre De hacer Lo que bien desee Así sean sus hijos Así sean sus nietos Así sea su esposo Usted cumple la palabra Usted camina en rectitud Usted aplica la palabra Pero el hombre Tiene libre albedrío Así es que usted No se cargue No se cargue Porque el de la obra Se encarga de todas las cosas Su boca abre Con sabiduría Es importante pensar Antes de hablar Y una enseñanza De bondad Tiene en su lengua Enseñanza de bondad Provee las necesidades De su casa No come el pan de pereza Sus hijos se levantan Y la elogian Su esposo la alaba Muchas hijas Han alcanzado logros Pero tú Has sobrepasado Falso es el encanto Y van a la hermosura La mujer con temor al eterno Es digna de alabanza Denle de los frutos De sus manos Y que sea alabada En los portones Por sus obras Es mi petición Que usted sea una mujer Esforzada Y que reciba A causa de lo que usted Ha hecho Que Hashem Recuerde cada una De tus obras Que el bendiga Las obras de nuestras manos Y ya hicimos ese cabanot Con las candelas Prepararé el banquete De la fidelidad Perfecta El gozo Del santo rey Prepararé el banquete Del rey Este es el banquete De las manzanas sagradas Y la presencia divina Reducida al santo Al antiguo Vienen para tomar Parte en él Alabaré el nombre De Dios con canto Y lo engrandeceré Con agradecimiento El eterno es mi fortaleza Y mi escudo En él confía Mi corazón Y se me ayudará Mi corazón se gozará Y con mi canto Le agradeceré Con alabanza Cortaré los obstáculos ¿Con qué cortaré Los obstáculos? Con alabanza ¿Cuál es el obstáculo Que usted tiene? Cada uno de ustedes Sabe que es La situación difícil Que está viviendo Y dice aquí Con alabanza Cortaré los obstáculos Para poder entrar Por las puertas Del huerto De las manzanas santas Huerto Es bendición Es paz Es shalom Son los frutos Del Ruaj HaKadosh Alusión A la presencia divina De lo que le estoy diciendo Que son sagradas La presencia divina Es sagrada Invitemos ahora A la presencia divina Con una mesa nueva Y un candelabro Hermoso Que ilumine Las cabezas De los presentes Que ilumine Tu cabeza Mamá A la derecha Tres días Domingo Lunes Y martes Ok A la izquierda Tres días Miércoles Jueves Y viernes Y en medio Se halla la novia Es el Shabbat Adornada anda Con bellos utensilios Y vestidos Su señor La abraza Muy en lo íntimo De ella Y le da tranquilidad Que sus detractores Sean aplastados Amén Gritos Y pesares Cesan En ella Se va todo grito Se va todo pesar Se va todo padecimiento Solo hay rostros Renovados Armonía de espíritu Con alma Ella trae Inmensa alegría Y con ella Doble luz Llega Junto con bendiciones Abundantes ¿Ven por qué celebramos Shabbat? Es un mandato De Elohim Es el día de reposo En este día Él reposó De la obra De sus manos Y nos invita Y nos invita Para que nosotros Reposemos De nuestras obras Y sea un descanso Total Reconociendo así Que de él Viene nuestro sustento Acérquense amigos Realicen sus preparativos Para aumentar Manjares Pescados Y aves Que de este modo Se creen nuevas almas Y nuevos espíritus Con los 32 senderos Del conocimiento Las tres partes De la Torah Pentateuco Profetas Y escritos Con las 70 coronas Del Kiddush Es coronado El rey de las alturas Con magnas santificaciones Escritas Y ocultas Son en todos los mundos Pues el antiguo En días Batió la materia Para crear Al universo Que sea su voluntad Residir sobre su pueblo El cual se deleita En aras De él Son manjares Y dulzuras Dispondré En el sur El candelabro De la sabiduría Oculta Y pondré En el norte La mesa Con el pan Con vino En la copa Y ramas De mirto Para el novio Y la novia A fin de fortalecer El ánimo De los que desfallecen Yo le pido a usted Que cada página Que nosotros Vayamos leyendo Así Lo capte Lo entienda Porque aquí tenemos Cabanots Para nuestras vidas Padres Se han quitado Las escamas De nuestros ojos Padre Se ha quitado Todo bloqueo mental Padre Se ha quitado Toda tristeza Del corazón Se ha quitado Toda ansiedad Se ha quitado Padre Toda preocupación Todo enojo Y todo lo que esté sucediendo En los hogares De mis amadas Compañeras Compañeras Estudiantes De raíces hebreas Cualquier circunstancia Que esté aconteciendo En sus hogares Hoy Padre Bueno Traigo a cada una De mis compañeras A mi mesa De Shabbat Para que cada una De ellas Reciba su porción Para que cada una De ellas Reciba la paz Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y seas tú Poniendo en orden Su mente Sus pensamientos Sus recuerdos Sus emociones Sus sentidos Y su voluntad Padre Que ellas Entiendan Lo que estamos Leyendo aquí Con la copa Dice En la copa Ramas de mirto Para el novio Y la novia A fin de fortalecer Oiga usted Al que esté débil El ánimo De los que desfallecen Contra la depresión Esto es un cabanot Le fabricaré Coronas Con palabras Las coronas Las forman Nuestras palabras Si usted Maldice a su hijo Si maldice a sus A los de su casa Esas son las coronas Que primero fabrica Sobre usted Y luego sobre sus hijos Hay algo que a mí Me ha quedado muy claro Desde que yo soy mamá No maldiga nunca A sus hijos Porque el que maldice A sus hijos ¿Sabe con qué lo paga? Manteniéndolo de por vida Teniendo un inútil En la casa Una mujer Un hombre Que nunca Nunca avanza Nunca se realiza Y entonces Es una carga Para aquella mamá Libérelo 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 Dele palabras de bendición Rómpale cadenas Que sus mismas palabras Dijeron En ignorancia Claro está Enojada En momentos de fatiga En momentos de dificultad Pero se le pusieron Grilletes a los pies Se le pusieron Grilletes en las manos Se le pusieron Grilletes en la cabeza Cuando usted le dice A su hijo Que es un tonto Y que es un bueno Para nada Le va a tocar a usted Cargar con ese tonto Bueno para nada Y la va a cansar Así es que mejor Cambie sus palabras Le fabricaré coronas Con palabras Valiosas Con 70 coronas Que sobrepasan Las 50 bendiciones Patriarcales Suspendidas Y abandonadas Quedan así Las abominaciones Las suyas y las mías De todos Fuera Se van de nosotros Lejanas Los destructores Que angustian A los prisioneros Aquí Nosotros estamos Plasmando Que suspendidas Y abandonadas Hasta aquí llega Hasta aquí llega Lo que yo he estado Padeciendo Hasta aquí llega Lo que me ha estado Deteniendo Hasta aquí llega La situación Que me ha tenido Dando vueltas En círculo Que la presencia divina Se corone Con seis panes A los lados Que así Se una La mesa de Shabbat Con el servicio Del templo La mesa de Shabbat Con el servicio Del templo ¿Quién es el templo? Usted y yo Yo soy el templo ¿Y cómo le sirvo a Hashem? Con mi santidad Con mi amor Con las ofrendas Que yo presento Con la ayuda Que le doy al pobre A la viuda Al necesitado Que la voluntad Del altísimo En días El más santo De los santos Y el más oculto De lo oculto El ser más oculto De todo lo existente Que el rocío superior Que brinda la abundancia Quien brinda la abundancia Espiritual y material Se extienda Sobre él Para llenar A la presencia divina Reducida La presencia de Dios En el mundo Y regar el huerto De las manzanas sagradas Con respecto Radiante Beneplácito Y gozo supremo Y que el altísimo En días El más santo De los santos El más oculto De lo oculto El ser más oculto De todo lo existente Se extienda Hacia nosotros Extiéndete Hacia mi casa A mis hijos Donde quiera que estén Alcánzalos Benevolencia Que nos alcance Benevolencia Misericordia Gracia Bondad Que son el esplendor Supremo Deseo Gozo Traigo esto Sobre mí Ahora Traigo esto Sobre mí Sobre todos Los miembros De mi casa Sobre todos Los que me acompañan Y sobre todos Los miembros Sobre todos Los que me acompañan Diga Amén Porque usted Me está acompañando Del otro lado Del teléfono En otro continente Posiblemente En otro país En otro vecindario Pero usted Me está acompañando Sobre todos Los miembros De su pueblo Israel Que Dios Nos libre De toda tribulación Amén Nefasta Que se avecine Sobre el mundo Y nos prepare Y proporcione Buen sustento Amén Que ni usted Ni yo Tengamos falta De ningún bien Que tengamos Y que sobreabundemos En todo Y mantenimiento Sin sufrimiento Ni tribulación Por medio De la fuente De la cual Depende Todo sustento El Shabbat Que él nos salve Del mal Que él nos salve Del mal de ojo De la espalda Perdón De la espada Del ángel De la muerte El mal de ojo A usted le sonará raro El mal de ojo Es envidia Es envidia Y si usted no se cuida Usted también la siente Usted cuando ve Que a alguien le salen Las cosas Y usted ha luchado más Para que le salgan Las cosas bien Y no le salen Eso se llama envidia ¿Por qué esa Que no hace Lo que yo hago? ¿Por qué esa Que no te ha clamado Lo que yo te clamo? ¿Por qué esa Que no te lo está pidiendo? ¿Y por qué a ella Se lo das? Y a mí no ¿Qué es? ¿Qué me falta a mí? Eso se llama mal de ojo La envidia Es el mal de ojo De la espada Del ángel De la muerte Y del juicio Del purgatorio O geinón Que el eterno Nos dé de sí mismo A nosotros A nuestras almas Gracia y benevolencia Vida prolongada Sustento amplio Y misericordia Amén Que así sea Su voluntad Estamos en la página 259 Vamos a prepararnos Para hacer el Kidus Lo que usted y yo Hemos conocido Como Santa Cena Pero es el Kidus Y leemos Al sexto día Fueron completados Los cielos y la tierra Y todo su contenido Dios completó El séptimo día Su labor Que había hecho Y cesó Y cesó En el séptimo día De toda su labor Que había hecho Dios bendijo El séptimo día Y lo santificó Porque en él Cesó toda la labor Prepare su vino Mi amor O prepare su juguito De uva Que había hecho Y Dios bendijo El séptimo día Y lo santificó Porque en él Cesó De toda su labor Que Dios Había creado Para hacer Este párrafo Lo tenemos En Génesis 1 1.31 O 2.1.13 Con su permiso Señores Bendito eres tú Eterno Dios nuestro Soberano del universo Creador del fruto De la vida Shalom para todos Y cada uno Que las bendiciones De Hashem Se derramen Así como el vino Fue derramado En este plato Que cada uno Goce En abundancia ¿Por qué tomo La del plato? Son las Las bendiciones Que sobreabundan Mamita Yo me tomé Siete tragos De vino En este caso Es juguito De uvas No estoy usando Vino Siete tragos Completo Total Y todos los que Tengan su mesa Que tomen Del mismo vino Todos Absolutamente Todos Y seguimos Con las bendiciones Bendito Bendito eres tú Eterno Dios nuestro Soberano del universo Que nos ha santificado Con sus Mandamientos La señora que se acercó Aquí a mi mamá A ella le gusta El Shabbat Ella ama La palabra De Hashem Y ella es la que me Acompaña En todo Bendito eres tú Eterno Dios nuestro Soberano del universo Que nos ha santificado Con sus mandamientos Y nos ha Y se ha complacido En nosotros Y nos ha hecho Heredar con amor Y beneplácito Su Shabbat Cuando Una persona No ha entendido Por qué guardar El Shabbat Y puede decir Todos los días Son de Hashem Si es verdad Todos los días Le pertenecen a él Y entonces Por qué no guardar El domingo Por qué no guardar El lunes Y por qué no guardar El sábado Por qué te quieren Meter otros días Que no sea el Shabbat Si es bíblico Si lo tienes En la Biblia católica En la Biblia evangélica Es el Shabbat Cuando te digan Y por qué no celebra El domingo Y por qué no el sábado Cuál es el problema De guardar el sábado Y no es ni guardarlo Es celebrarlo Es disfrutarlo Santo En remembranza De la obra De la creación El principio De las convocaciones De santidad Remembranza De la salida De Egipto Y tu santo Shabbat Nos has hecho Heredar con amor Y beneplácito Bendito eres tú Eterno Que santificas El Shabbat Aquí vienen Las bendiciones especiales Para nuestros hijos Mis hijos No están conmigo hoy Pero yo aquí Los tengo En la foto Entonces yo Voy a pronunciar Sus nombres Usted Donde quiera Que estén sus hijos Pronuncie Aunque no estén Con usted Ok Para el hijo varón José Pablo Hijo de Silvia Que el Eterno Te haga como Efraín Y Manashe Que el Eterno Te bendiga Y te preserve Que el Eterno Ilumine su rostro Hacia ti Y te otorgue gracia Que el Eterno Eleve su rostro Hacia ti Y ponga paz En ti Y pondrán Mi nombre Sobre el pueblo De Israel Y yo Los bendeciré Como vamos a bendecir A nuestros hijos Con la mano derecha Que todo Lo que sea Bondad Amor Paz Misericordia Alcance A mis hijos José Pablo Díaz Álvarez Hijo de Silvia Que el Eterno Te haga como Efraín Y Manashe Que el Eterno Te bendiga Te preserve Que el Eterno Ilumine su rostro Hacia ti Y te otorgue gracia Que el Eterno Eleve su rostro Hacia ti Y ponga paz En ti Y pondrán Mi nombre Sobre el pueblo De Israel Y yo Los bendeciré Voy a bendecir El nombre De mi yerno Daniel Hijo de Iris Ahí donde te encuentras Daniel Que el Eterno Te haga Como Efraín Y Manashe Que el Eterno Te bendiga Te preserve Que el Eterno Ilumine su rostro Hacia ti Y te otorgue gracia Que el Eterno Eleve su rostro Hacia ti Y ponga paz En ti Y pondrán Mi nombre Sobre el pueblo De Israel Y yo Los bendeciré Si usted tiene Más de un hijo varón Va a hacer la oración Por cada hijo No los va a nombrar A todos Y va a hacer una oración Por favor Tómese su tiempo Y bendiga a cada hijo Y si siente en su corazón Bendecir a su yerno También hágalo Porque es el marido De su hija Es el complemento De su hija Es parte de su hija Así es que Es hijo suyo También Mi yerno Vive con mi hija Hace feliz a mi hija Atiende a mi hija Es parte de mi Porque es una sola carne Con mi hija Por eso yo lo bendigo Que el eterno Le dé sabiduría Le dé templanza Le dé carácter Lo bendiga siempre Bendiga la obra De sus manos Usted envíele siempre Bendición Para que ellos Estén bien Y que ese matrimonio Cada vez más Sea más sólido Y que en ellos Nunca esté la palabra De separación Vamos con la bendición De las hijas En este caso Yo voy a nombrar A tres A cuatro Mi nuera Mi hija Mi nieta Y mi sobrinita Que fue por la que puse La tercera Candela Ok Empiezo con mi hija Mónica Díaz Álvarez Que el eterno Te haga Como Sara Como Rivka Como Rayel Y Lea Que el eterno Te bendiga Y te preserve Que el eterno Ilumine su rostro Hacia ti Y te otorgue gracia Que el eterno Eleve su rostro Hacia ti Y ponga paz En ti Y pondrán mi nombre Sobre el pueblo De Israel Y yo Los bendeciré Voy a recitar la oración Por mi sobrina nieta Sofía Hija de Nicol Que el eterno Te bendiga Como a Sara Como a Rivka Y Rayel Y Lea Que el eterno Te bendiga Y te preserve Que el eterno Ilumine su rostro Hacia ti Y te otorgue gracia Que el eterno Que el eterno Eleve su rostro Y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre Sobre el pueblo De Israel Y yo Lo bendeciré Voy a orar Por mi nietita También Mi nietita Se llama Alicia Alicia Hija de Michelle Que el eterno Te haga como Sara Alicia Como Rivka Como Rayel Y Lea Que el eterno Te bendiga Y te preserve Que el eterno Ilumine su rostro Hacia ti Y te otorgue gracia Que el eterno Eleve su rostro Hacia ti Y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre Sobre el pueblo De Israel Y yo los bendeciré Ahora Nos vamos a hacer El lavado De las manos Viene el Netilat Yadayim Esto es algo Que lo hacemos Antes De cortar el pan Entonces voy a levantarme Y voy a traer La palangarita Que tengo ahí Para enseñarles Como hacer Permiso Ok Recuerden que la vez pasada Les explique Si no tienen El jarrito Que tiene dos agarraderas Lo pueden hacer Con cualquier Tazoncito Pero como lo vamos a hacer En la mesa Entonces aquí tengo Este otro más grande Para que aquí caiga El agua Si usted no tiene El jarrito De doble agarradera Le estoy enseñando Que lo puede hacer Con cualquiera Mientras usted Puede comprar El suyo Ok Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nada más la ponía en un platón. Vean, esta es la servilletita para la jalar y aquí está la oración. No les he contado, voy a ver cómo hago para subirles el video, pero hoy hice el video con el pan, el paso a paso. Son dos jalá las que hacemos, y las voy a quitar un momentito solo para mostrarles. Aquí está la oración de la bandeja que bendice el pan. ¿Ok? Y aquí están las dos jalá que hice hoy. Una está brillantita porque a uno le apliqué huevo a la hora de hornearla, y la otra quedó opaca porque no quise ponerle huevo. Esta tiene queso, esta no tiene queso. Bueno, vamos a hacer la oración antes de partir el pan. Bendito eres tú eterno, Dios nuestro soberano del universo, que extraes el pan de la tierra. Y cortamos el pan, un acto profético, semillas de mostaza, sal cocher y miel agave. Si tienen a quien compartirle el video, compártanlo, es el momento de compartirlo. ¿Ok? Lo partimos. ¿Qué estás partiendo? ¿Qué estás abriendo? Que Hashem abra el mar rojo, que Hashem quite el imposible que estás viviendo, que Hashem parta con su poder, y que Él muestre su mano a Faraón. Espero que entiendas. Derrame sobre tu casa abundancia, mucha abundancia. Contaron las veces que agarré semillas de mostaza, ocho, ocho veces. Miel agave. Abundancia. Abundancia. Que te dé sabiduría, que nos dé sabiduría para manejar esa abundancia, mucha sabiduría. Sal cocher. Que esa abundancia la preservemos en nuestras manos, que no se nos sea robada de nuestras manos. Que ya no llegue la bendición a nuestras manos y se nos vaya como agua, sino que la podamos sostener, que la podamos preservar, que la podamos sostener y la podamos disfrutar. Que ya no se nos vaya la bendición a como entra. Que la podamos preservar. Amén. Cortamos el pancito. Y comemos. Coma su pancito. Ahí donde se encuentra. ¿Ves? Tenemos taza, miel, y sal cocher. O sal marina. Si no tiene sal cocher, sal marina. Delicioso. Que su palabra traiga paz a tu vida. Que su palabra, él es el pan de vida. Y el vino es el shalom. Que su palabra traiga paz a tu vida en todas las áreas. Delicioso. Yo amo el pan de shabat, chicas. Si alguna de las que está viendo tiene alguna necesidad, que esa necesidad sea suplida. Así sea emocional, sea mental, sea física, sea económica, que sea suplida. Créelo que mañana estés contando la grandeza de Hashem. Gracias. 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 ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es la misma? Partimos sólo una. Porque sólo yo estoy en este momento. Pero. si hay más gente en tu mesa compartís con todos y entre todos se terminan el pancito entre todos se termina la copa de vino también vamos a continuar vamos a la página 263 y vamos a leer un poema un poema que fue escrito por un rabino página 263 Dios proclamará libertad para hombres y mujeres y protegerá a ustedes como a la niña de sus ojos vea la promesa que hay aquí grato será el renombre de ustedes y nunca cesará descansen y estén tranquilos en el día de Shabbat busca mi templo y mi residencia y haz conmigo un signo de salvación cuál es el signo de salvación la celebración y el descanso en Shabbat planta una rama en mi viño en mi viña atiende el clamor de los hijos de mi pueblo pisa la era en medio de la postra y también en Babel que ha prevalecido démosle a mis atormentadores con cólera e ira escucha mi voz en el día en que clamo escucha mi voz en el día en que clamo oh Dios en el desierto montañoso haz que florezca el mirto la acacia el ciprés y el tithar para que el que exhorta y para que el escrupuloso otorga paz como aguas del río aplasta a mis enemigos este es un cabanop por tu palabra esto significa palabra ¿por qué significa palabra? porque nosotros lo conocemos y esto así es apóstol profeta evangelista pastor y maestro y la palabra es el maestro por tu palabra por lo que has declarado vea aplasta a mis enemigos Dios celoso con corazón medroso y desdicha abriremos nuestra boca y llenaremos nuestra lengua con tus cantos gozosos hacia ti sean exterminados tus enemigos para siempre aprende sabiduría para tu alma la Torah será una corona para tu cabeza guarda los preceptos de tu Dios santo y observa Shabbat ¿crees que las cosas vayan a mejorar en tu vida? empieza a observar los mandamientos de Hashem ya no podemos andar por la vida haciendo lo que nosotros queremos este es el día más honrado de todos ya que en él descansó el formador del universo estamos en la página 264 durante seis días realizarás tus labores pero en el séptimo día es de tu Dios es Shabbat no realizarás labores ya que él todo lo hizo en seis días este es el día de descanso en el primero de las convocaciones dice es el primero de las convocaciones de santidad día de reposo completo es el día santo de Shabbat por ello todo hombre deberá recitar el Kiddush lo que estamos haciendo con vino y partir dos hogazas completas de pan esto se hace en Shabbat come ricos alimentos bebe bebidas dulces ya que a todos los que se apegan a él Dios les dará ropas para vestir y ración de pan carne pescado y toda delicia usted lo cree yo lo creo y padre clamo que se cumpla esta oración en todos aquellos que en este momento están creyendo y están celebrando Shabbat en él no te faltará nada comerás y te saciarás bendecirás al eterno tu Dios a quien amas ya que él te ha bendecido entre todas las naciones este es el día los cielos relatan su gloria y también la tierra está repleta de su bondad miren que la mano de él ha hecho todo esto pues él es el formador perfecta es su obra este es el día el día de reposo John Shabbat el día de reposo completo no hay no hay que olvidar su remembranza es como una fragancia placentera como el perfume más rico que usted haya olido la paloma halló en el descanso y en él descansarán los faltos de fuerzas vengan a mí dice Hashem todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar este es el día es honrado por los fieles los que son cuidadosos en observarlo tanto padres como hijos grabado fue en las dos tablas de piedra de aquel que es abundante en fuerza y vigoroso en poder entonces todos entraron conjuntamente en el pacto haremos aprenderemos respondieron al unísono y abrieron sus bocas y declararon el eterno es el único bendito es aquel que da fuerzas alcanzado en medio de su santidad él habló en la montaña de la enseñanza recuerden y guarden el séptimo día hay que estudiar por igual todos sus preceptos fortalezcan sus lomos y sean vigorosos en poder que para el pueblo que vagó como rebaño extraviado el oím recuerde el pacto el juramento para que a ellos no les acontezca ningún mal percance tal como juraste en las aguas de Noah si yo guardo Shabbat Dios me protegerá es un pacto eterno entre él y yo hay compañeras que me han preguntado Silvita explica que podemos hacer y que no podemos hacer en Shabbat si lo que el eterno nos manda hacer es descansar descanse si el eterno nos manda a buscar su rostro dediquémonos a la casa a la familia a orar en familia a bendecirlo prohibido está en él recoger objetos perdidos o realizar labores también hablar en él asuntos necesarios como cuáles comerciales de gobiernos entonces que voy a hacer meditar en la Torah de Dios y así adquiriré sabiduría en él siempre hallaré respiro para mi alma a la primera generación que salió de misrayim o Egipto mi Elohim santo hizo prodigios dándoles pan doble en el sexto día de igual modo en cada sexto día él duplicará mi sustento esto quiere decir no creas que por trabajar en Shabbat vas a aumentar tus ganancias si reposas y observas este mandamiento él te multiplicará el sustento a sus ministros él consignó en su enseñanza disponer el pan de semblantes delante de él por ello es que según sus sabios prohibido está ayunar en este día excepto cuando se coincide en el día de expiación de mis pecados eso es Yom Kippur lo que está diciendo es que si vamos a celebrar Shabbat y coincide con la celebración de Yom Kippur es la única excepción para hacer ayuno de lo contrario está terminantemente prohibido hacer ayuno este es un día honrado un día de placeres de pan vino fino carnes pescado los que se entristecen en él hacia atrás retroceden pues es un día de alegría y por ello he de alegrarme ¿por qué? porque yo guardo Shabbat al que labores realiza en él su final será exterminación por ello limpiaré mi corazón con lejía y rezaré a Dios el rezo nocturno el matutino y el rezo adicional y el rezo vespertino y él me responderá sí porque yo estoy cumpliendo el precepto de guardar Shabbat ok vamos a recitar el salmo 67 estoy en la página 269 para el conductor sobre el neguinot un canto musical que Dios nos otorgue gracia el salmo 67 es la que representa la menorá ok que nos otorgue gracia y nos bendiga que él ilumine su rostro junto con nosotros amén a fin de hacer conocer sus caminos en la tierra tu salvación en todos los pueblos los pueblos te reconocerán o Dios todos los pueblos te reconocerán las naciones se alegrarán y entonarán cánticos pues juzgarás a los pueblos con rectitud y guiarás a las naciones en la tierra amén los pueblos te reconocerán o Dios todos los pueblos te reconocerán la tierra brindará su fruto y Dios el Dios de nuestros padres nos bendecirá Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra bendeciría al eterno en todo momento en todo momento su alabanza siempre estará en mi boca y al final de haber escuchado todo a Dios temerás y cumplirás sus mandamientos porque esto es todo del ser humano mi boca expresará la alabanza del eterno y todo ser de carne bendecirá su santo nombre por siempre y para siempre y nosotros bendeciremos al eterno desde ahora y para siempre aleluya y me dijo esta es la mesa que está delante del eterno vengan y bendigamos al rey altísimo y santo que el nombre del eterno sea bendito desde ahora y para siempre con el permiso del rey altísimo y santo en shabbat con permiso del shabbat santo en un día festivo celebramos y bendecimos el nombre del eterno bendito eres tu eterno Dios nuestro soberano del universo estoy en la página 270 al final el Dios por cuya bondad nos alimenta tanto a nosotros como a todo el mundo que así sea tu voluntad padre que ninguno esté pasando necesidad en esta hora suple para cada uno de tus hijos y los que claman con gracia benevolencia holgura y misericordia el proporciona el pan a todas las criaturas porque su benevolencia es eterna y por su inmensa bondad nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento pues él alimenta y sustenta a todos su mesa está preparada para todos él prepara alimento y sustento para todas las criaturas que creó con su misericordia y su inmensa bondad tal como está escrito abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo bendito eres tu eterno que sustentas a todos y agradecemos oh eterno dios nuestro por haber dado en herencia a nuestros antepasados una tierra codiciable buena amplia la alianza de la torah la vida el sustento por habernos sacado de la tierra de egipto habernos redimido de la casa de esclavos por tu alianza que sellaste en nuestra carne por tu torah que nos enseñaste por las leyes de tu voluntad que nos hiciste saber y por la vida y por el sustento con que nos alimentas y nos sustentas ok esta parte nos la vamos a saltar porque si ustedes leen es para otra celebración siempre les voy a recalcar que cuando nosotros leemos el sidur ahí nos está dando instrucciones por todo ello eterno dios nuestro te agradecemos y bendecimos tu nombre como está escrito comerás y te saciarás y bendecirás eterno tu dios por la buena tierra que te ha dado esto está en deutronomio 8 10 bendito eres tu eterno por la tierra por el sustento ten misericordia o eterno página 273 de tu pueblo israel de la ciudad de jerusalén del monte de sion la morada de tu gloria de tu santuario de tu sede de tu santo lugar así como de la casa grandiosa y santo que fue consagrado a tu nombre padre nuestro pásenos danos alimentos sustento prosperidad líbranos de todas nuestras tribulaciones por favor no nos hagas depender o eterno dios nuestro de donaciones ni de préstamos ni de seres mortales sino sólo de tu mano llena amplia rica y abierta sea tu voluntad que no seamos avergonzados en esta vida ni abochornados en el mundo venidero restaura el reinado de david tu ungido prontamente en nuestros días voy a volverla a leer por favor por favor no nos hagas depender o eterno dios nuestro de donaciones ni de préstamos ni de seres mortales sino sólo de tu mano Hashem llena amplia rica y abierta sea tu voluntad que no seamos avergonzados en esta vida ni abochornados en el mundo venidero restaura el reinado de david tu ungido prontamente en nuestros días no sé si a ustedes les suena esta esta oración en hebreo dice seas restaurado en todas las áreas complácete en fortificarnos oh eterno dios nuestro en tus mandamientos en el mandamiento del séptimo día este es el Shabbat grande santo pues este es el día grande y santo delante de ti en el descansaremos reposaremos y obtendremos placer conforme a los decretos de tu voluntad que no haya tribulación ni aflicción en el día de nuestro reposo muéstranos la consolación de Sion prontamente en nuestros días pues tú eres el señor de consolaciones y aunque hemos comido y bebido no por ello hemos olvidado la destrucción de tu casa grandiosa y santa nunca nos olvides tú ni nos abandones pues tú eres dios soberano grandioso y santo porque celebramos Shabbat y porque recitamos las oraciones porque recitamos las plegarias que están escritas haciendo una conmemoración recordando y teniendo presente los preceptos y las promesas de Hashem y así estamos plasmando y diciéndole así como recordamos la obra de tus manos así como recordamos los prodigios y milagros que has hecho desde el pueblo de Israel desde antes que nosotros existiéramos así como recordamos lo que has hecho con nuestros antepasados recuérdanos soberano recuérdanos en estos días soberano recuérdanos en este día y ahora soberano y bendícenos eso es lo que nosotros decimos por eso ahora antes les dije que ojalá y usted entienda quiera Hashem que usted vaya entendiendo lo que usted está leyendo de verdad que sí esta la pasamos porque esto es para otra celebración ok bendito eres tú eterno estoy con la página 275 al final bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo por siempre Dios nuestro padre nuestro rey nuestro soberano nuestro creador nuestro redentor nuestro santo el santo de Jacob nuestro pastor el pastor de Israel el rey bondadoso buen hechor para todos que cada día ha hecho hace y hará el bien por nosotros que nos ha proveído nos provee y nos proveerá para siempre gracia bondad misericordia respiro salvación y toda benevolencia y todos decimos amén 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 perdón chicas es que me estaba el celular me estaba parpadeando entonces por eso vine a revisarlo perdonen que no sabía no sabía cuánto tenía batería ustedes perdonen pero se están dando cuenta que las oraciones de Shabbat no son cortas pero son llenas de mucha bendición que el misericordioso sea loado sobre su trono de gloria que el misericordioso sea loado en el cielo en la tierra que el misericordioso sea alabado en nosotros por todas las generaciones que el misericordioso realce el orgullo de su pueblo que el misericordioso sea glorificado en nosotros por toda la eternidad que el misericordioso nos sustente con honor no con bajeza de una manera permitida y no prohibida con tranquilidad y no con sufrimientos que el misericordioso nos otorgue paz entre nosotros que el misericordioso envíe bendición holgura y prosperidad en toda la obra de nuestras manos que el misericordioso haga prosperar nuestros caminos que el misericordioso rompa pronto el yugo del exilio que pasa sobre nuestros cuellos que el misericordioso nos conduzca prontamente a nuestra tierra que el misericordioso nos prodigue una curación completa curación del alma curación del cuerpo que el misericordioso extienda hacia nosotros su mano generosa que el misericordioso bendiga a cada uno de nosotros por su gran nombre tal como fueron bendecidos nuestros padres Abraham Isaac y Jacob en todo de todo y con todo que así seamos bendecidos todos juntos con una bendición completa que así sea su voluntad digamos todos amén que el misericordioso extienda sobre nosotros su pabellón de paz que el misericordioso renueve para nosotros este tiempo de bien que el misericordioso nos haga llegar a los otros periodos a seguir celebrando Shabbat a seguir honrando a seguirlo obedeciendo amando usted ponga las palabras que usted necesite que el misericordioso haga que merezcamos residir en su presencia en sus preceptos que el misericordioso bendiga esta mesa sobre la cual hoy hemos comido el pan y hemos bebido el vino estoy en la página 277 al final que la provea de todos los manjares y a cada uno de los que está viendo que provea de todos los manjares del mundo y sea como la mesa de nuestro padre Abraham dispuesta para todo el que tiene hambre y sed que no falte en nuestra mesa ningún bien por siempre y para siempre que el Dios misericordioso bendiga al dueño de esta mesa toquese usted ahí donde está que el Dios todopoderoso bendiga al dueño de esta mesa que el Dios todopoderoso bendiga al dueño de esta casa a la anfitrión de esta comida a sus hijos a su esposo a todo lo que es suyo que Dios conserve a todos sus hijos que sus bienes sean multiplicados que el eterno bendiga este hogar que el producto de sus manos sea bien recibido que sus negocios que mis negocios ok los nuestros que tus negocios y los míos que sus negocios que los nuestros sean prosperados ok bendiga vamos a volverlo a leer Dios conserve a todos tus hijos y mis hijos que nuestros bienes sean multiplicados que el eterno bendiga bendiga tu hogar y mi hogar que el producto de tus manos y mis manos sea bien recibido que tus negocios y los míos nuestros negocios prosperen que estén cercanos todo aquel negocio que no se ha cumplido en estos días tengas la oportunidad de verlos realizados si quieres vender propiedades se vendan al mejor precio si quieres comprar casa la compres al mejor precio si quieres construir remodelar empezar negocios empieza sueña y que en estos días sea realizado tu sueño que estén cercanos que no se presente ni a ustedes ni a mí ninguna situación que nos induzca al pecado ni a pensamientos de iniquidad que siempre estemos alegres gozosos durante todos nuestros días con riquezas con honores desde ahora y para siempre que no seamos avergonzados ni en esta vida ni abochornados en el mundo venidero amén que esa sea la voluntad de Hashem en tu casa y en mi casa que el misericordioso nos otorgue vida y nos haga merecer prontamente los días del Mesías que nosotros podamos ver el regreso de nuestro salvador la reconstrucción del santo templo la vida en el mundo venidero el engrandecer el celebrar Shabbat que cada vez seamos más y más personas celebrando Shabbat orando clamando imagínese usted en el mundo entero todos haciendo lo que estamos haciendo en este momento las salvaciones de su rey confiere gracias a su ungido David y a su descendencia eternamente los leoncillos padecieron necesidad y hambre pero los que buscan al eterno no carecerán de bien alguno joven fui y he envejecido pero nunca he visto desamparado al justo ni a sus hijos que mendiguen el pan nunca he visto al justo desamparado ni a sus hijos que mendiguen el pan padre que el justo el que ha justificado el que ha sido justificado por el derramamiento de la sangre de tu precioso hijo que no vea necesidad que no tenga carencia suple suple para cada necesidad llévate angustia llévate preocupación llévate temor quita toda angustia de los hogares padre y que sea tu bendición que sea tu paz que sea tu renuevo sobre cada hogar en este día pasa el día actuando con benevolencia prestando su descendencia será por bendición mi descendencia es por bendición y la suya proclámenlo que lo que hemos comido sea para saciedad y lo que hemos bebido para salud que lo que ha sobrado sea para bendición tal como está escrito y puso delante de ellos y comieron y le sobró conforme a la palabra del eterno bendito serán para el eterno que creó los cielos la tierra bendito es el varón que confía en el eterno cuya seguridad es el eterno el eterno dará fortaleza a su pueblo el eterno bendecirá a su pueblo con paz hacedor de paz en las alturas por su misericordia haga la paz para nosotros y para todo su pueblo Israel y decimos amén hemos hablado que Israel es el que se acerca a él entonces alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del eterno alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del eterno yud hei bab hei que tu salvación venga a nuestras casas limpia nuestra atmósfera padre aleja la enfermedad la muerte el padecimiento la escasez la deuda limpia el entorno de nuestras vidas te amamos y estamos disfrutando este Shabbat bendecimos tu nombre y nos estamos gozando padre bendigo a mis hermanas a los que no están viendo este video en este momento pero lo verán después que entre la bendición a sus hogares a sus hijos a sus esposos a todo lo que ellos están planeando padre yo alzo la copa de bendición y clamo que haya bendición en cada hogar bendito eres tú Dios nuestro soberano del universo creador del fruto de la vid bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo por la vid por el fruto de la vid por el producto del campo por las frutas por las verduras por las legumbres por todo lo que produce la tierra por el producto del campo de la tierra codiciable buena amplia que deseaste si heredaste a nuestros padres para que coman de su fruto y se sacien de bondades ten misericordia o eterno nuestro Dios de nosotros y permítenos gozar de esa tierra llévanos a tierra de abundancia llévanos a tierra de plenitud padre en este momento me estás trayendo a mi corazón personas que alquilan y no tienen en este momento para pagar el alquiler padre suple ordenales al norte al sur al este y al oeste y que llegue a sus manos el dinero que necesitan para pagar y padre muévelos prontamente a un lugar propio a un lugar amplio a un lugar verde a un lugar donde ellos puedan gozarse sientan la naturaleza del campo y se sientan en paz contigo padre te doy gracias por esas propiedades que tú me estás permitiendo ver mujeres que han hecho el cabanot hombres que te han creído hombres que te han clamado por llevar a su familia a un hogar propio y se les ha dificultado padre en estos tiempos tú has mostrado tu poder en tiempo de pandemia y en tiempo de necesidad tú mueves tu mano con poder y tú muestras tu poderío tú muestras que tú eres el dios de los cielos y de la tierra y que tuyos son los tiempos y que tú das a quien te place padre yo clamo por todo aquel que no tiene para pagar el alquiler tenga en abundancia que pague el alquiler y que aún vaya más allá que pueda comprar casa propia porque tú quieres llevar a tu pueblo a vivir en abundancia bendito eres tú Dios nuestro de tu pueblo Israel de Jerusalén tu ciudad del monte de Sion la sede de tu gloria de tu altar y de tu santuario reconstruya Jerusalén la ciudad santa prontamente en nuestros días haznos retornar a ella alegrarnos en su reconstrucción y te bendeciremos en ella con santidad y pureza Shabbat Shalom que usted tenga paz en su casa que reciba la bendición de lo alto wow bendito eres Dios bendito sea tu nombre sorprende a tus hijas esta noche dale sueños dale sueños dale las respuestas que ellas están pidiendo y están clamando dale sueños padre revelate a sus vidas en sueños porque tú sabes cómo hacerlo bendito sea tu nombre gracias por tus promesas gracias por tu bendición gracias porque tú cada vez alcanzas a más y más personas con tus preceptos tú eres bueno y gracias porque nos movemos a lugares nuevos a lugares propios bendito eres Amén Shabbat Shalom que usted tenga paz que usted tenga descanso disfrute goce sea feliz no pelee ríase ríase goce se y celebre disfruten espero que les haya gustado el video las oraciones si son largas son muchas pero no cabe duda que este gran bendición Shabbat Shalom son bellas las quiero mucho a Gracias.